Si quieres puedes cambiar el mundo No lo sabes, pulsa la cabeza Si en estos medios tienes el arma No tienes remite, tienes la fuerza Tú vives bien en tu cómodo hogar Hey, ¿y los ojos qué? ¿Y los niños qué? Basta ya, es hora de crear un mundo unero Basta ya, no tengo miedo a perder Basta ya, es hora de cambiar Aún no lo creo Basta ya, y retrasé hasta el final Estoy harto de tus mentiras Nunca escuchas dignadas nuestras vidas Lo más grande, lo más selecto Lo tienes todo y que se joda el resto Tú vives bien en tu cómodo hogar Hey, ¿y los ojos qué? ¿Y los niños qué? Basta ya, es hora de crear un mundo unero Basta ya, no tengo miedo a perder Basta ya, es hora de cambiar un mundo unero Basta ya, es hora de cambiar un mundo unero Basta ya, es hora de cambiar un mundo unero Basta ya, y retrasé hasta el final Blonde por el camino unero Basta ya, es hora de haber ¡Basta ya! ¡Es hora de crear tu monstruo! ¡Basta ya! ¡No tengo miedo a perder! ¡Basta ya! ¡Es hora de cambiar! ¡Ay, bueno, creo! ¡Basta ya! ¡Y retrasé hasta el final! ¡Basta ya! ¡Es hora de crear tu monstruo! ¡Basta ya! ¡No tengo miedo a perder! ¡Basta ya! ¡Es hora de cambiar! ¡Ay, bueno, creo! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta el final! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!